De boda 1985. Era el 27 de abril de 1985, hace 28 años, que se casaron Carlos García Solana, hijo de Jerónimo García Negredo y de Isabel Solana Pérez, con María del Carmen Díaz León, hija de Antonio Díaz Pérez y María José León Herrero. Los casó don Luis María Cuevas Arnedo y fueron testigos Juan Carlos Martínez Murga y Antonio Gil Calvo. Era párraco don Emeterio Martínez Toyas. Y vamos a centrarnos en la fotografía que les estamos mostrando, referida al banquete de la boda, que a la derecha son, en primer lugar, con puro en la boca y alzando la copa, Santiago Viguera Pérez, industrial, vivía en General Franco, número 75, ahora Paseo de la Constitución, Sisto Pascual Rubio, más conocido por Régulo, Cataollas, agricultor, vivía en San Roque, número 18, Fermín Solana Solana, El Chato, Ciclo Chato, natural de Rincón de Olivedo, vivía en Santiago Milla, número 9, y a continuación su esposa Irene López Saen, natural de Villar del Río, en Soria. Al otro lado de la mesa, Juana de Blas Pascual, tapacalles, mujer de Régulo. Lidia Pascual, revilla, con pitillo en la mano izquierda, hija del calderero, mujer de Viguera. Con el puro en la boca, Antonio Rodríguez Pérez, rey del ajo, vivía en Picota, número 4. Y por último, su esposa, Juana Calvo Rodríguez, medianoche. Están a los postres del banquete en el Hotel Victoria y se lo están pasando pipa, que dicen los chavales ahora. La fotografía la tomó Mur, que ha sido testigo mudo de la historia de Arnedo en cuanto a imágenes se refiere. Esta fotografía pertenece a la colección de Fermín de Blas Quiñones.